Disfruta un cabello sin límites. Llegó el nuevo CEDAL CERO CASPA. Con doble activo anticaspa, que elimina hasta el 100% de la caspa. Y un poderoso mix de multivitaminas, biotina, vitamina C y B5, que lo dejan suave e hidratado. Tu cabello como siempre lo quisiste y libre de caspa. Ahora yo tengo el control. Con el nuevo CEDAL CERO CASPA.